Hola que tal, como estas? De nuevo te habla Christian Van Der Dys Editor de www.gratificados.com Y hoy te quiero hablar un poco De la película del Che de Soderberg Venicio del Toro Y del profeta Y protagonista por supuesto Objeto de la película El Che Guevara Y el cameito que hace Diego Arria, ex gobernador De Caracas en tiempo de Carlos Andrés Pérez En esa película Bien, hace unos pocos días Estaba viendo La película de Soderberg Del Che Y hay una parte Donde trata del famoso discurso Del Che en las Naciones Unidas Y vemos por supuesto La excelente actuación de Benicio Del Toro Ya bien, bastante reconocido Mucho antes de esta película Pero sin embargo Por esta ya ha sido Ya tiene varios premios Entre ellos el premio Goya Premio Encance, etc. Por supuesto ignorado en los Oscars Y aquí se recrea Esto está ambientado En el año 1964 De diciembre del 64 Recordemos Que ya desde 1962 Cuba sí ha sido expulsada Por su comunismo De la OEA Absolutamente controlada Por Estados Unidos Con mucha intervención De Venezuela Y aquí se recrea Un contrapunteo Con varias delegaciones Latinoamericanas Y en particular Lo que me voy a hacer referencia Es con el representante De Venezuela En las Naciones Unidas Y cuando en la película Van poniendo la cara Del representante Del actor Que hace Del representante De Venezuela En las Naciones Unidas Yo que había leído Muy poco acerca de la película Prácticamente nada Dije Caramba Esta cara Me es familiar Yo A mis 40 años Tengo derecho A que esta cara Me sea familiar Los demás Por supuesto Ni de oídas Pues por supuesto A pesar del magnífico Trabajo De los maquillistas Que de verdad Si ven una foto De este señor ahora Y ven esta Que sale En la película Notarán Una extraordinaria Diferencia Pero sin embargo Para la gente De mi generación Es fácil de identificar Bien efectivamente Viendo los créditos Por supuesto Esto se recontra Confirma Como les digo Era público Pero como yo Realmente no había leído Mucho acerca De esta película Que está Diego Arria Siendo embajador De Venezuela En esta escena Para los que no Son de mi generación O son de otro lugar Diego Arria Es un Político Acción Democratista Fue gobernador De Caracas En el primer periodo De Carlos Andrés Pérez En el 73 Por ahí 74 Cuando Los gobernadores Eran elegidos Directamente Por el presidente O sea A dedo No había ninguna elección Popular Y bueno Pueden buscar En internet Acerca de él Y encontrarán Muchísimas cosas Pero para no meterme En Honduras Por lo pronto Me voy a referir Específicamente A lo que Atañe A esta A lo que Quería comentarles De esta película Y de este video Y de todo Enfrentado al Che Salió un artículo En el Universal De Caracas Hace algún tiempo Y por supuesto El Universal También es un diario De derecha Igual que Diego Arria E igual Por cierto Que el personaje Que caracteriza Diego Arria Eso vamos En un momento Y por supuesto Es glorificado En la prensa derecha Enfrentado al Che Imagínense ustedes Por hacer El cameo Un cameito Una aparición Fugaz En una película Que Basada en la figura Del Che Guevara Lo que es Si ustedes Lo quieren ver Algún contrasentido Que este señor Logre un respiro De fama En una figura Que le es Absolutamente Antagónica Pero Como ustedes saben Los políticos De ética Y Tienen una ética Particular Única E incomprensible Para el resto De los mortales En general Incluso Este señor Se automintió Por no decir La otra manera Es que lo decimos Los venezolanos Escribiendo Un artículo Donde de algún modo Justificaba Su aparición En esta película Y relacionando Como que de algún modo Eso iba a afectar A Chávez De esa manera Insólita E incomprensible Que solo Los antichavistas Creen Que todo está relacionado Piensan Y que creen Que todo está relacionado Con Chávez En este artículo Verdaderamente Desafortunado Propio De selecciones Del Reader's Digest Este Primero Cae en el absoluto Contrasentido De atacar La figura Que es objeto De la película En la cual Él participa Si él es un político Para que participa Entonces En algo que no le gusta O que no comparte Y luego Para completar La inconsistencia Critica La propia película Diciendo además Que lo más censurable Un argumento Tan bobo Como decir Que lo más censurable Es la carencia De objetividad Como si una película Sobre el Che Guevara Una película No documental Tuviera como objetivo Un objetivo diferente O sea Tuviera alguna posibilidad De no ser subjetiva Pero mira que idiote Pero que se puede esperar Este caballero Que vemos aquí Es el embajador Ignacio Iribarren Borges Quien en realidad Era el embajador De Venezuela En las organizaciones De Naciones Unidas En el 62 A quien le tocó Hacerle frente De algún modo A Ernesto Guevara Que es el papel Que hace Diego Arria Que yo creo que Soderberg Fue extremadamente Inteligente Porque puso un tipo Que no tenía necesidad De actuar Que cree Que lo que Cree absolutamente En lo que dice Y podía repetir Esa frase De Iribarren Borges Que a cualquiera Le costaría mucho Actuar hoy en día Y que solo Alguien de derecha Extrema Como Diego Arria Puede decir Sin morirse De vergüenza De pena y de asco En el episodio Histórico Aquí vemos Aquí vemos A Ernesto Guevara En las Naciones Unidas En el 64 Les recuerdo Que en el 62 Cuba había sido Expulsada De la organización De estados americanos En buena parte Gracias a la sumisión Y actuación Obsecuente Obsecuente De Venezuela Del gobierno Venezolano Con su presidente Romulo Betancur Y lograron Hacer una expulsión De Cuba De la organización De la OEA Y por supuesto En esta oportunidad En las Naciones Unidas Ernesto Guevara Denuncia Denuncia eso Y además Denuncia Las desapariciones Y los bombardeos Que se estaban llevando En Venezuela En el gobierno Ya de Raúl Leóni Y a la infame Dijepol Que era la policía Política de la época Estas declaraciones Del Che Denunciando a Venezuela Por supuesto Generan Bueno y otros países Generan unas Réplicas De los embajadores De esos Países aludidos Y por supuesto De Ibarren Borges El de Venezuela Donde Le dice A Al Che Que Son infames Las acusaciones De genocidio Y que realmente Era increíble Que el gobierno Cubano Se ocupara De estas Cosas de Venezuela Existiendo tal Represión Contra su pueblo Y se refiere Al pueblo cubano Y aquí estoy citando La propia respuesta Del Che Donde le dice Nosotros tenemos que decir Aquí lo que es una verdad Conocida Que la hemos expresado Siempre ante el mundo Fusilamiento Si hemos fusilado Fusilamos Y seguiremos fusilando Mientras sea necesario Nuestra lucha Es una lucha Muerte Nosotros sabemos Cuál sería el resultado De una batalla Perdida Y también tienen que saber Los gusanos Cuál es el resultado De la batalla perdida Hoy en Cuba En esas condiciones Nosotros vivimos Por la imposición Del imperialismo Norteamericano Recuerden que estoy Leyendo textualmente Al Che Pero eso sí Asesinatos No cometemos Como está cometiendo Ahora En estos momentos La policía venezolana Que creo recibe El nombre de Digepol Si no estoy mal informado Esa policía Ha cometido Una serie de actos De barbarie De fusilamiento Es decir Asesinatos Y después ha tirado Los cadáveres En algunos lugares Esto ha conseguido Contra las personas Por ejemplo De estudiantes Etcétera Esto que denunció El Che Hace cuarenta Y pico de años Lo podemos ver Ahora Ya es por fin Sale a la luz Pública El asesinato Por ejemplo De Alberto Lovera Conocemos también Testimonios De que en esa época Y en Venezuela Fue que se instauró El terrorismo De estado Y la práctica De las desapariciones Que después Sería común Común Lamentablemente En toda América del Sur Podemos conseguir Testimonios De algunas desapariciones Como la de José Che Mazader En el 67 Eduardo Navarro Laudens Y Alejandro Tejera Luis Fernando Vera Betancur Félix José Faría Elías Alfabricio Aristigueta Y todas Gracias a la Dijepol Que era la policía Política Que denuncia El Che Bien Me despido En esta primera Parte De esta Conversación Sobre este Interesante Tema Pero como Vamos viendo Hasta el momento Parece que a despecho Del señor Arria Quien va quedando Muy bien parado Es la figura Histórica De Ernesto Che Guevara Y muy mal La figura Suya De Diego Arria Y la política Que él representa De todos modos Hablaremos de esto Más adelante Gracias por escucharme Hasta luego